La iniciación del paro de 36 horas, anunciado por la CGT a nivel nacional, comenzará a las 10 y tendrá carácter activo. Para las 11 y 30 se anuncia una concentración frente al local de la Central Obrera Cordobesa. La medida de fuerza, según se anticipa, tendrá carácter total, ya que los gremios han adherido en forma unánime a la medida de fuerza. Hay algunas características dispares, por ejemplo, telegrafistas y foetra harán por 48 horas. Los estudiantes, por su parte, a través de las distintas organizaciones que los agrupan, han informado que van a apoyar la medida de fuerza. En este momento la actividad se centra en la sede de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Córdoba General San Martín, que agrupa al personal no docente. De aquí los estudiantes han levantado una olla popular. Esta, como en oportunidades anteriores, reemplaza al comedor universitario que se encuentra cerrado como consecuencia del paro del personal no docente. Los estudiantes organizan incluso colectas en la vía pública para llegar fondos que le permitan adquirir los alimentos necesarios para su olla. Por supuesto que constantemente se improvisan asambleas dentro del local donde se está realizando este improvisado comedor universitario. Tampoco aparecerán los diarios, ya que tanto la Unión Obrera Gráfica como las dos entidades que agrupan a los periodistas han decidido adherir a la medida de fuerza. En el momento en que se está irradiando telenoche, el personal de UTA, Unión Trambeados Automotor que agrupa a los obreros del transporte de Córdoba, se encontrarán reunidos en asamblea para resolver la actitud a adoptar frente al paro dispuesto por la CGT. De todas maneras, se anticipa su total adhesión a la medida de fuerza. UTA integra el secretariado de la CGT local. Como en anteriores oportunidades, la policía será acuartelada durante los dos días de paro. Pero, según se tiene entendido, no se esperan que se produzcan mayores disturbios en la ciudad. El clima que reina en Córdoba hoy es de total tranquilidad. Y tanto es así que el gobierno provincial en pleno se trasladó a la ciudad de Río Cuarto para asistir a los festejos celebratorios de un nuevo aniversario de la ciudad del sur. Por supuesto que a partir de esta noche comenzarán a adoptarse medidas de vigilancia especial en radios y otros puntos estratégicos, tales como filtros de agua y centrales de electricidad. Ha sido esta una nueva nota desde Córdoba, especial para Telenoche, a cargo de quienes habla Gustavo Tobi. Adelante, Buenos Aires. Gracias por ver el video.